Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos obviamente de una vez sin más dilación o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo y al final del video el mismo les gusta y vamos a empezar hablando un poquito de Lakers, un equipo que está en un momento complejo ustedes saben lo que dijo el Bruno en conferencia de prensa o hizo un video hablando un poquito al respecto se los voy a dejar por ahí arriba, pero lo que sí se viene hablando más y más de Lakers cada vez es el hecho de que Lakers no va a hacer nada y en el día de hoy es Dan Wolk de LA Times o sea, Los Ángeles Times, un diario importantísimo de la ciudad justamente de Los Ángeles que habla al respecto de esta situación, dice, bueno, los Lakers han considerado o están considerando seriamente la posibilidad de terminar la temporada sin hacer ningún traspaso importante si es que no pueden encontrar alguno que los convierta realmente en un equipo contendiente realista y esto es algo que ya han hablado prácticamente todos, lo ha dicho McMenamin un montón de veces que trabaja con Woznarowski muchas veces también, lo han dicho desde The Athletic, lo han dicho desde todos lados realmente ya hay un montón de voces que hablan al respecto, Jovan Buja que es un periodista que les gusta mucho a algunos por allí lo ha dicho también, o sea, es un rumor más respecto a la situación pero cuando todos los periodistas hablan de lo mismo, cuando siempre el run run es exactamente el mismo sabemos que muy factiblemente eso termine pasando al fin y al cabo, termine pasando al final de cuentas y es básicamente lo que sucede, o sea, el Lakers lo más probable es que no haga nada lo más probable es que se quede así como está qué sé yo, el Lakers lo que no quiere es terminar lamentándose haciendo un mal traspaso que le condicione todavía más el futuro y que encima el equipo no llegue a nada esa es la cuestión y tiene algo de sentido, así que veremos qué pasa veremos si la presión que puso LeBron ayer, porque LeBron ayer puso presión realmente puso presión, lo que dijo en conferencia de prensa tiene que haber movido un poco la interna del equipo angelino veremos si todo eso pasa factura y si el equipo finalmente hace algo al respecto o sigue todo tal y como está por otro lado, y esto es una muy mala noticia para el Lakers parece que Austin Reeves está esperando ganar un dinero importante quiere llevarse unos cuantos millones a la agencia libre y es todo un tema porque Austin Reeves es agente libre Lakers obviamente puede quedárselo porque tiene derecho sobre el jugador y puede tener un nuevo contrato para él, eso está claro pero si Austin Reeves llega a llevarse un muy buen contrato ustedes saben que jugar en Lakers no es lo mismo que jugar en otro equipo Lakers es un equipo que tiene muchas luces, que es muy importante, que es demasiado grande que los ojos de la NBA están posadas en Lakers muchas veces y a partir de eso los jugadores que juegan en Lakers se terminan llevando contratos mayores miren ustedes lo que pasó con Malik Mon, jugó un añito en Lakers jugó bastante bien, la verdad hay que decirlo todo pero ya firmó un contrato bastante más alto de lo que había firmado anteriormente con jugadores muy similares, suele pasar eso claramente suele pasar eso, pasó con Horton Tucker, algo parecido a esto puede ir por ahí, cuando hablamos de Caruso estamos hablando de un jugador de 10 millones de dólares va a ganar más que eso Austin Reeves, ¿cuánto? 13-14 firmará un contrato de 40 por 3, parecido a lo que firmó Kuzma quizás en su momento o algo por el estilo, la verdad es que es todo un tema Lakers tiene 30 millones de dólares de espacio salarial pueden igualmente pasarse un poquito renovando a Austin Reeves pero no deja de ser un gasto más, ¿no? no deja de ser un gasto más, podría llegar a quitarle un poco de espacio y a darle un dolor de cabeza y podría llegar a ser que lo pierdan también porque si algún equipo pone un buen dinero importante por Austin Reeves podría también ser que lo pierda lo que sería catastrófico casi para un equipo de Lakers que realmente ha tenido un Austin Reeves de lo mejor que ha tenido la temporada claramente Austin Reeves ha sido de lo mejorcito de este equipo a lo largo de este año sin duda alguna así como el año pasado decíamos que Malik Monk venía siendo lo mejor esta temporada Austin Reeves junto con Lonnie Walker que también veremos qué sucede con él porque él sí es agente libre pero mucho más libre no tiene tanta posibilidad de retenerlo Lakers veremos también qué sucede con él pero es todo un tema habrá que ver cuánto dinero reitero quiere en la agencia libre Austin Reeves si quiere más de 12-13 millones a Lakers se le puede complicar de verdad retenerlo así que muchísimo cuidado con eso por otro lado en el día de ayer más allá del partido que pierde el Lakers contra el equipo de Miami también hubo otros partidos que fueron bastante interesantes y el de Atlanta fue uno de ellos Atlanta perdió contra Brooklyn por un punto nada más que por un punto y realmente los fanáticos de Atlanta y todos la verdad porque absolutamente todos nos preguntamos faltaban 5 segundos para terminar el partido tenía la pelota Atlanta ¿por qué no pidió minuto el técnico? ¿por qué Nate McMillan no pidió minuto? es raro y realmente todo las redes explotaron ¿por qué McMillan no pidió minuto? es insólito y salió DeJounte Murray muy bien DeJounte Murray salió a decir bueno si DeJounte hubiera metido los dos tiros libres nos íbamos a la prórroga y no se hubiera hablado de pedir tiempo fuera no hubiera importado eso dice eso va sobre mí y no sobre Nate es tan simple como eso la verdad me parece bien lo que dice DeJounte habla muy bien de él habla muy bien de él como líder de un grupo como líder de un vestuario realmente que se haga cargo él erró un tiro libre y bueno la verdad es que eso obviamente repercutió por supuesto que repercutió en el resultado final dicho esto de todas formas o sea tenía que haber pido minuto esto una cosa no quita la otra la verdad muy bien mis 10 para DeJounte Murray por hacerse cargo no tiene que ver una cosa con la otra igualmente que haya errado libre DeJounte Murray no implica que McVillan no tenía que haber pedido minuto igual o sea no tiene no tiene que ver una cosa con la otra pero bueno la verdad es que es muy respetable lo que hace es muy respetable a decir verdad por otro lado otro de los partidos caldeados y definidos también por un punto de la jornada de ayer fue el partido entre el equipo de Minnesota y el equipo de New Orleans Pelicans y estuvo complicado el partido tanto así que D'Angelo Russell en la conferencia de prensa por partido dice que Zion Williamson no juega al básquetbol que ellos juegan al básquetbol pero Zion juega al fútbol americano dice NFL vendría a ser fútbol le dicen ellos pero bueno dice no podemos tocarlo no podemos protegerlo así que bueno bien por él dice como que a Zion le cobran todo básicamente es lo que está queriendo decir que a Zion Williamson le cobran absolutamente todo y a Minnesota no le cobran nada la verdad es que yo ayer no vi nada muy raro debo confesar o sea alguna faltita medio más o menos que bueno que a veces se la cobran a la estrella o al locatario pero la verdad que normal no me pareció que haya sido un robo abrumador nada por el estilo pero bueno la verdad que lo tenía allí DiAngelo guardado eso y la tiró así se la tiró a Zion Williamson por ahí así que bueno veremos si si Minnesota empieza a mejorar un poquito más allá de Zion Williamson de cara a lo que se viene por otro lado ya que estamos hablando justamente de Minnesota uno que ha sido puesto muy a la mira últimamente es Gobert y Gobert se despacha con una frase que la verdad me parece medio insólito dice Gobert es posible que el aficionado promedio el aficionado medio de la liga digamos no entienda lo que yo traigo a la mesa dice pero los gerentes de la NBA si lo hacen los gerentes generales si entiendan lo que yo lo que yo aporto no sé Rudy si es el mejor momento para que vos salgas con ese con ese acto de soberbia extremo o sea no me parece hay que decir también que hay gerentes de la NBA que son malísimos también el de Minnesota es uno porque dio todo lo que dio por Gobert justamente la verdad es que no me parece el momento más propicio para tirar este comentario en un momento muy malo de Minnesota en un momento en que Minnesota está con récord negativo viene de cuatro derrotas consecutivas justo esto tirar así no sé si me gusta mucho esta esta declaración ese acto de de liderazgo de John Temur no sé si no tendría que aprender un poquito a Gobert de eso reitero no me parece el comentario más feliz realmente el que ha hecho súper soberbio súper horrible la verdad pero bueno nos hace ver que no sabemos nada los que le criticamos a Gobert no sabemos absolutamente nada de nada Gobert por otro lado fue muy amoroso para con Carl Anthony Towns dice que es un jugador un alero en un cuerpo de pivot de centro digamos y tiene algo de sentido la verdad lo que dice es bastante cierto tiene Gobert un juego de un jugador de otra posición digamos es muy alto es muy grandote pero hace un poco de todo y tiene un tiro fantástico el tiro de Gobert es brutal realmente tira especialmente bien así que bueno un elogio por allí para con Carl Anthony Towns también reitero muy elogioso Gobert para con Carl Anthony Towns fue de lo mejorcito que dijo en la entrevista a decir verdad porque lo otro dejó un poco que desear por otro lado ya que estamos hablando de Zion Williamson dice McCollum que la estrategia básicamente de New Orleans cuando está Zion en cancha es básicamente esa darle la pelota a Zion y salirse del camino eso es todo no hay mucho plan B porque saben que Zion resuelve y vaya si resolvió ayer metió un parcial como de 13 a 0 el solo o sea fue una locura lo de Zion Williamson en esos minutos finales del partido la verdad que estuvo increíble haciendo absolutamente todo y llevándose la victoria para el equipo de los New Orleans Pelicans por otro lado habló un buen mayama habló sobre sobre el tanking ustedes saben que hay muchos equipos que supuestamente hacen tank yo creo que cada vez menos la verdad los equipos que están abajo están abajo porque son malos no es porque hagan tanking no es que se dejen a perder a propósito Detroit que tiene un mal equipo nada más pero bueno se habla mucho de eso se habla mucho de que los equipos hacen tanking de que buscan eso y one mayama no entiende bien esa situación dice tanquear esa es una estrategia medio extraña no lo encuentro razonable y además trato de no pensar en ello también dice escuché que la NBA consideró cambiar algunas reglas por mí pero eso no me preocupa la verdad dice one mayama que no le importa donde caiga él va a andar bien igual o sea tiene mucha confianza realmente bueno veremos a ver que tal le va pero bueno habla sobre el tanqueo justamente y no entiende dice que algunos equipos se dejen perder o algo por el estilo como que no lo ve como algo positivo para el desarrollo de la franquicia para que una franquicia pueda llegar a superarse decimos que un equipo se deje perder como que no lo termina de entender pero bueno veremos a ver quien se lo lleva igualmente va a ser una de las cuestiones más importantes de la próxima agencia libre barra draft sin totalmente ninguna duda la verdad es que va a ser yo creo que va más que cualquier traspaso más que un pedido nuevo de traspaso de Durant que Lebron se vaya a Elegra donde quien se lleve el pick número uno del draft va a ser la cuestión sin duda la cuestión más que cualquier otra del próximo draft porque este chico es muy muy especial por otro lado el equipo de Chicago en el día de ayer también tuvo una noche realmente soñada 15 abajo iban en el último cuarto y dieron vuelta a la situación y la verdad es que uno de los jugadores claves en este sentido fue de Rosen que metió 40 y pico puntos y jugó un partidazo Billy Donovan dice él simplemente tiene un espíritu sobre él y siente que cualquier cosa cualquier problema cualquier circunstancia él la puede dar vuelta cualquier obstáculo él sabe que lo puede lo puede superar dice Billy Donovan sobre de Rosen y vaya si lo superó ayer reitero 15 puntos abajo contra el equipo de Milwaukee Box y termina llevándose el partido del equipo de Chicago Bulls a ver si esto le sirve como punto de partida como para que Chicago pueda hacer un poco mejor las cosas un equipo de Chicago que empezó muy mal la temporada mejoró un pelín venía de empeorar ahora gana un partido veremos a ver si puede encontrar un pelín al menos de regularidad un poquito de regularidad sería lo ideal por otro lado en materia de traspasos y rumores y estas cosas parece que Utah todavía sigue conversando o sea más allá de que Utah le ha ido bien y todo y no parece estar tanqueando justamente como decía Wayne Mayama parece que esto no implica que salgan de las negociaciones siguen en cosas siguen en cuestiones dice en este caso Tony Jones que es un insider importante del medio de Utah Jazz dice los Jazz esperan mantener conversaciones alrededor de la liga con varios equipos bueno veremos a ver qué tal se le da dice también que se ha mencionado como un equipo pretendiente de John Collins pero que todavía nada parece inminente dicho esto bueno conforme vayan pasando las semanas y conforme vaya iniciando probablemente el mes de febrero por ahí vamos a tener seguramente muy seguramente mucho más rumor mucho más movimiento y ahí sí es probable que Utah algo haga algo seguramente yo diría que van a hacer no sé bien qué Collins estaría muy bien la verdad pero no sé si se lo llevarán finalmente pero algo seguramente Utah finalmente va a hacer por otro lado muchos elogios y con razón a Dante Di Vincenzo muchos elogios a Di Vincenzo Di Vincenzo tuvo ayer un partido realmente brutal y uno de los que lo elogió la verdad pavada de elogio es ni más ni menos que Steph Curry y lo elogió de manera muy buena la verdad muy cariñosa dice él siempre se ha comprometido a impactar el juego donde pueda ya sea reboteando ya sea defendiendo ya sea anotando ayer justo Di Vincenzo tuvo un gran partido un gran partido terminó anotando muchísimo que es obviamente lo que más haga luz pero Di Vincenzo siempre se dedica mucho siempre es muy bueno para con el equipo más allá de que no tenga su mejor noche en partidos anteriores el partido anterior por ejemplo de Warriors que fue victoria contra Charlotte Hornets no anotó bien no tiró bien Di Vincenzo no tuvo el mejor partido desde el tiro sin embargo sí que repercutió asistió un montón reboteó defendió muy bien la verdad es que es cierto está siendo un arma muy importante de a poquito el banco de suplentes de Warriors que era lo que más se echaba en falta un banco de suplentes que esté a la altura alguien que venga a suplantar a Gary Payton segundo y a Otto Porter que eran piezas muy claves incluso bélica de a ratos y claramente este chico lo está haciendo en cierta medida claramente lo está haciendo y está jugando realmente muy bien y que la verdad Steph Curry sea el que se lo dice está buenísimo para él le debe llenar por supuesto el pecho de orgullo y de satisfacción sin ningún lugar a dudas es un elogio bárbaro y es un momento increíble que esté viviendo Di Vincenzo los últimos partidos que ha tenido realmente han sido muy pero que muy buenos por otro lado hay que hablar también de este señor hay que hablar de Domanta Sabonis porque ayer jugó un partido brutal 31 puntos para él 31 puntos para Sabonis una locura dice Dieron Fox que fue uno de los que comentó al respecto dice Dieron Fox literalmente jugó con un dedo quebrado con un pulgar quebrado salió allí y demostró su fortaleza él solamente quiere ganar dice en este caso Dieron Fox tiene mucha razón es algo que no he visto mucho de esto no he visto mucho hablando de Sabonis de esta manera porque es un jugador que quizás pasa un poco desapercibido no tiene tanta prensa tantas cámaras lo que sea pero la verdad es que lo que hizo Sabonis en el día de ayer fue maravilloso fue realmente emocionante por momentos reitero con un dedo roto fracturado fracturado si esto lo hubiera hecho cualquier otro jugador lo hubiera hecho LeBron Steph Curry Durant que ustedes quieran que tenga más prensa hoy estaría en todas las portadas pero lo hizo Sabonis que juega además en Sacramento que tampoco es un equipo que tiene tanta prensa pero realmente hay que tenerlo muy en cuenta y el propio Sabonis decía bueno perderme una larga cantidad de partidos a partir de esto no parecía correcto dice si puedo jugar más o menos con esto voy a intentarlo por lo menos voy a intentarlo por más que tenga el dedo roto por suerte para él no es el de la mano del tiro jugó con esto que ustedes están viendo allí en pantalla ustedes ven esa protección pero bueno la verdad que tenía que jugar igual y vaya si jugó y vaya si jugó Sabonis la verdad reitero de a ratos emocionante su tarea fue espectacular contra Jokic además ni más ni menos porque no es que jugaba no sé contra un equipo que no tiene un buen interno contra Charlotte no sé por decir alguno que se me ocurre contra Plumlee no 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 jugaba contra un señor señor pivot quizás el mejor de toda la NBA como es ni más ni menos que Nicola Jokic así que la verdad increíble Miss 10 para un Sabonis que la rompió toda por otro lado es interesante esto también desde una marca Michelob Ultra le han mandado a Luka Doncic cerveza ustedes recuerdan que el otro día Luka terminó cansadísimo después de aquel triple doble con 60 puntos y dijo lo único que quiero ahora es una cerveza de descanso y bueno parece que esa le han mandado no sé yo no sé yo si el cuerpo técnico del equipo estará muy contento con esto me sospecho que no pero bueno de todas formas le han mandado grandes cantidades de cerveza así que bueno Luka va a estar contento y va a tener su cerveza de descanso esta noche Luka Doncic llamó de efeméride de efeméride perdón interesante esta cuestión ¿no? interesante esto que comenta en este caso el amigo Sector Hombre dice un día como el de hoy pero de 2001 Michael Jordan anotaba 51 puntos con 38 años ningún jugador mayor a 38 años anotó más que esa cifra Jordan también al partido la grandeza de Jordan no solo metió 51 sino que al partido siguiente metió 45 también por si quedaba alguna duda de que era muy bueno Jordan un Jordan que obviamente no tuvo el mejor pasaje por Washington porque el equipo no lo acompañaba mucho pero seguía jugando a un nivel estratosférico habrá que ver si LeBron puede romper esa cifra ahora ¿no? ya cumple 38 en el día de mañana si mal no recuerdo habrá que ver si puedes meter 51 puntos o más en algún momento de lo que quede de su carrera pero es un récord realmente increíble de Michael Jordan uno más de Jordan ni más ni menos y para finalizar el video perdón no la jornada vamos a hablar de la jornada justamente para finalizar el video Oklahoma va contra Charlotte y Oklahoma viene más o menos decentemente en los últimos partidos es un partido ganable el de hoy Oklahoma tiene que ganar si gana se despega un poquito más de Lakers se acerca un poco al décimo lugar se acerca mucho a Minnesota también que está 11 a día de hoy 12 está Oklahoma importante partido para ellos si quieren entrar a play-in importantísimo partido Cleveland por otro lado va contra Indiana lindísimo partido porque Indiana viene muy bien y Cleveland también por supuesto Clippers contra Celtics es sin duda sin duda el partido de la noche probable final de NBA también la verdad Clippers con Kawhi en cancha es un equipazo y Boston es en general un equipazo también así que imperdible este partido imperdible el Clippers contra Boston Celtics de la noche de hoy por otro lado el equipo de Memphis Grizzlies va contra Toronto muy lindo partido son dos equipos que no vienen especialmente bien y tienen que ganar para no caer mucho en la tabla obviamente Toronto mucho más surgido pero son dos equipos que vienen más o menos por otro lado Knicks contra Spurs creo que es el partido más flojo de la jornada y cierran la noche además Rockets contra el equipo de Dallas Mable que tampoco es un partido muy bonito de ver pero si es importante para Knicks ganar el partido como para cambiar la racha obviamente favoritísimo Knicks y también es súper favorito el equipo de Dallas que también es muy importante que ganen como para seguir creciendo Dallas ya jugando más o menos y todo y con algunos dramas está sexto o sea ni tan mal si gana hoy se acerca más a las posiciones de arriba así que importantes partidos también muy linda jornada Clippers Celtics imperdibles imperdibles si no pueden ver al resto bueno no pasa nada pero Clippers Celtics imperdibles al 100% véanlo sí o sí así que bueno hasta aquí el video de noticias del día de hoy si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima chau y a chau Gracias por ver el video.